En efecto, qué gusto saludarles esta mañana con el Padre Tony Salinas. Quinto viernes de cuaresma, vamos camino a la conversión. ¿Qué significa la cuaresma? ¿Qué significa estar próximos a la Semana Mayor? La entrada triunfal de Jesucristo con el Ramos, el Domingo de Ramos. Padre Tony, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo a todo el auditorio de hoy mismo. Sin duda alguna que la celebración próxima de la Semana Santa ha tenido este camino maravilloso que se llama la cuaresma. Es que las grandes fiestas no se pueden improvisar. Y la Pascua, que es nuestra máxima celebración, tiene 40 días de preparación que, como usted decía, Francisco, invitan a una conversión porque el misterio de un Jesús entre nosotros es una experiencia íntima que comienza en el corazón y se hace manifiesta en nuestra vida. Y por lo tanto, este viernes, que es el quinto de la cuaresma, ya nos dice que el próximo va a ser el Viernes de Dolores, la gran antesala, ese Domingo de Ramos, que prefigura lo que ocho días vamos a celebrar. Una palma en la mano nos quiere hacer identificar con Jesús, comprender que vivimos esta realidad temporal, pero con los valores del reino de Jesús. Eso significa la palma, ¿no? No solamente es el hecho de portarla, vivir la alegría de esta procesión, sino comprender que me hace pertenecer a aquel grupo que en estos días estará pegado, por así decirlo, a la fe, al mensaje de la Palabra de Dios, a la vida sacramental y a esta vida comunitaria también, porque no podemos negar que Semana Santa reúne a las familias, reúne a los amigos, reúne al pueblo. Y eso significa que debemos de tener esa relación vitalizante. Si queremos que el volver a la familia, que el estar con los amigos, que el poder descansar nos dé la ganancia de vivir y estar en paz y de volver después de Semana Santa, ¿por qué no? Con una vida transformada, una vida resucitada. Padre Tony Salinas, el próximo Domingo de Ramos celebramos a un Jesús que ingresa con estas palmares, lo vitorean, pero de ahí se prepara este camino hacia la cruz, Padre. Es bien interesante, la misma liturgia de este domingo comienza con la alegría de las palmas, las alfombras, los vítores, pero en la Eucaristía el texto es la pasión de Jesús, casi como hacernos ver que aquel énfasis triunfalista se revuelve o se transforma en una condena de cruz. Y esa condena de cruz es el acto supremo de esta victoria, porque el que va a la cruz no va como derrotado. Y es muy interesante, el símbolo de la palma que es de victoria está hecho en el madero de la cruz, porque Cristo muriendo nos ha adquirido una nueva condición de hijos, ha triunfado sobre la muerte, ha vencido el pecado, ha hecho que Satanás tenga los días contados, podemos decir. Domingo después vamos a decir Cristo vive, con la resurrección. Así es, el triduo pascual que vamos a comenzar el jueves por la tarde hasta el domingo es una sola celebración, que comprende el sufrimiento, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, lo que llamamos un triduo pascual, que es la meta de esta vida cristiana. Como dice Pablo en la Escritura, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Padre Tony Salinas, debemos de cargar nuestra propia cruz, debemos de cargarla en esta Semana Santa y saber que hay situaciones políticas, que hay muertes, que hay de todo, Padre. Qué interesante el término, cargar con la cruz, pero no una cruz que nos aplaste más, porque el Señor la ha hecho una cruz gloriosa. Tenemos que ver que los tiempos no son fáciles y preguntarnos qué debemos de redimir de esta realidad, qué debemos de transformar, qué debemos de llevar a la cumbre de las mejores expectativas. La situación humana del mundo no es fácil y no está favorable para muchos campos, pero el mensaje de la cruz y la resurrección es que estamos aquí vivos, Dios nos da la vida y debemos ser gestores de los cambios que hagan posible que todos estemos mejores en este mundo. Finalizo el contacto para Noticieros hoy mismo. ¿Qué mensaje nos deja el Papa Francisco en esta Semana Mayor? Papa Francisco tiene siempre una frase muy importante que revela que la fe puede ser algo artesanal, que encontrar a Jesús y vivir con Jesús se puede dar en la vida familiar, se puede dar en el quehacer de cada día, se puede dar en aquellos momentos que elegimos también estar con Dios, como ir a la iglesia, escuchar la palabra, vivir los sacramentos. El Papa nos invita en esta cuaresma a encontrar la libertad, que ese ha sido el mensaje cuaresmal. La Semana Santa es un camino de la libertad, fruto de la verdad. Y eso debe ser para todos un bello mensaje. Queremos con Jesús ser más libres, superar las esclavitudes de esta vida y encontrar que vale la pena vivir con el Señor porque Él nos da una libertad verdadera. Gracias, Padre Tony Salinas. Gracias, siempre contentos y poder tener la compañía de Él aquí en Noticieros hoy mismo. Retorno con ustedes. Adelante.